Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Claudio Baeza confiesa la causa del bajo rendimiento del Toluca. El Toluca perdió el gran ritmo con el que arrancó la apertura 2022 y el capitán escarlata Claudio Baeza comentó el porqué de esta compleja situación. Los Diablos Rojos del Toluca atraviesan una racha de seis juegos sin conocer la victoria, por lo que han caído de la pelea por los cuatro primeros lugares, a ubicarse entre los puestos de repechaje a falta de dos jornadas para el término de la apertura 2022. El capitán de los choriceros, Claudio Baeza, es consciente de la situación que atraviesan, sobre todo después de cómo habían iniciado el torneo, de una manera impresionante al grado de llegar a ser colocados como uno de los favoritos para ganar la Liga MX. Se complicó un poco, sabes que estamos en un club muy grande y la exigencia es al máximo, pero todavía no damos nada por perdido. Quedan dos fechas y nos tenemos que enfocar en lo nuestro. Ganar estos dos juegos que quedan, lo hemos intentado por todos lados, no concretamos y no hemos sido contundentes a la hora de hacer los goles, confesó el mediocampista chileno previo a visitar el Krakan. Además, el capitán mandó una advertencia al Mazatlán previo a la jornada 15. El futbolista chileno Claudio Baeza lanzó una advertencia a su próximo rival, el equipo del Mazatlán FC, en el encuentro de la jornada 15 de este torneo Apertura 2022. El mediocampista del equipo de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz, habló frente a los medios de comunicación este martes al finalizar los entrenamientos, donde reconoció la necesidad de sumar de a tres puntos en el Krakan. Claudio Baeza afirmó que en el plantel de los Diablos Rojos del Toluca se encuentran muy enfocados en su partido frente al Mazatlán FC, ya que necesitan sumar las seis unidades que le restan si buscan meterse de lleno a la zona de Liguilla. La mayoría de los equipos siempre pasan por un bajón de no ganar algunos juegos. Lo hemos intentado por todos lados. En partidos llegamos por todos lados, pero no hemos sido contundentes a la hora de hacer los goles, puntualizó Claudio Baeza. Por último, el futbolista Diego Valdés del conjunto del Club América y Valver Huerta y Jean Meneses de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX fueron convocados por la selección chilena para sus próximos partidos de la fecha FIFA. El director técnico argentino Eduardo Berizzo, quien tomó las riendas de La Roja en los últimos meses, tras el fracaso del equipo en las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de Qatar 2022, lanzó esta convocatoria de 20 jugadores. La Roja tiene nómina para los partidos preparatorios en Europa. Esta es la lista de los jugadores que militan en el extranjero, que trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico que comanda Eduardo Berizzo. Nos vemos muy pronto muchachos, fue el mensaje de la selección. Tanto los jugadores Jean Meneses y Valver Huerta del Deportivo Toluca y el mediocampista Diego Valdés del Club América buscan sumar minutos en los dos partidos amistosos de Chile frente a Marruecos el 23 de septiembre y el 27 contra Qatar.